ya adiós y 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 ¿Puedo ver si está ahí? No se está ahí ¿Vale? ¿Vale? Es que estáis ahí ¿Vale? ¿Vale? Gracias. Gracias. The enemy leader before he reaches the extraction point keeps your team leader alive in order to receive reinforcements. I got them all. They're all up here. Enemy team has been eliminated. But there is one of the dark teeth. So, let me keep up with the pattern. Let's go again. Gracias.